Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a un millón de suscriptores estaré regalando un viaje a Corea del Sur. Y BTS reacciona Break the Silence The Movie en un nuevo teaser. Los idols han hecho todo lo posible para mantenerse en contacto con sus fans, incluso si no pueden reunirse en persona. Hace poco los fans de algunos países pudieron disfrutar de un proyecto en el cine donde los chicos de BTS mostraron emotivos momentos a lo largo de sus giras, pero los cantantes volvieron con material extra y comentarios para esta película. Aunque las salas de cine se reunieron fans del grupo Idol para disfrutar de la función, las dificultades que enfrenta el mundo eventualmente evitaron que esta comunidad pudiera compartir opiniones en el momento, pero BTS salvaron el día uniéndose con su reacción a esta producción. Comentary Package será una nueva modalidad que los fans podrán disfrutar mientras ven los mejores momentos de la película. Se trata de una filmación que los idols llevarán a cabo mientras veían por primera vez la cinta, así que incluye sus reacciones inmediatas a cada suceso. En el video teaser que acaba de publicarse los chicos, se encuentran sentados frente a una pantalla y los vemos recordar diversos momentos. BTS no puede evitar reírse de sí mismos, incluso en los momentos más emotivos y también revelaron que habría escenas que no recordaban haber filmado. Así que se llevaron una gran sorpresa y estas son canciones del álbum B que debutaron en las listas globales de Billboard. Tras el lanzamiento de B, los chicos de BTS registraron una lista de canciones en el set tanto en Billboard Global 200 como en Billboard Global Excel con fecha del 5 de diciembre. Los gráficos en Estados Unidos con 6 canciones del álbum debutaron en cada recuento mientras Dynamite, exlíder de las listas de éxitos, continúa en cada ranking y es parte de la lista de canciones de B. En total BTS registra 7 canciones en la lista anterior y 8 en la última, donde también aparece Boy With Loops del 2019 con Kelsey. En total las 7 canciones del álbum se combinaron para 351.9 millones de transmisiones y 368.000 en ventas digitales en todo el mundo en la semana que terminó el día 26 de noviembre. Como se había informado anteriormente la pista de apertura del álbum, Life Goes On se estrenó en la cima de las clasificaciones mundiales, mientras que Dynamite regresó en los números 2 de Global Excel Youth y 3 Global 200, lo que convierte a BTS en el primer acto en la historia que se mantiene simultáneamente en las primeras dos posiciones Global Excel del gráfico de Estados Unidos. Dynamite, el primer sencillo en inglés del grupo, anteriormente encabezó el Global Excel listado en Estados Unidos durante 5 semanas y Global 200 durante 3. A partir de ahí el resto de las canciones del álbum se ubicaron en el top 40 de ambas listas, liderado por Blue and Gray en el puesto número 9 en Global 200 y en el puesto 15 en Global Excel. Gráfico de Estados Unidos, el álbum predominantemente en idioma coreano, se desempeña especialmente mejor en Global 200, que incluye datos de Estados Unidos que en Excel. En las listas de Estados Unidos, oponiéndose a la tendencia de las mayorías de los actos de Corea del Sur y Japón y canciones en idiomas distintos del inglés en general. Como Blackpink, Lisa y Twice, BTS reclamó 3 éxitos top 10 simultáneos en el Global 200 en el lugar 2 de Excel en Estados Unidos y llega al top 30 con 7 canciones en la lista anterior, frente a 5 en la última. Fly To My Room es la única canción del grupo que ha debutado más alto en Global Excel Use Chart en el número 20, que es Global 200 donde comienza el número 22. También quizá sorprendentemente el éxito de BTS en 2019, Boy With Love, es el número 130 en Global Excel Use Chart. Aunque ausente en el Global 200, a pesar de que el nuevo material del grupo se desempeñó un poco más fuerte en el Global 200, el acto brilla más en Global Excel. Cuenta estadounidense con un título más antiguo que presenta un artista estadounidense, con una historia sustancial en la lista de Billboard con base en los Estados Unidos. Mientras tanto, BTS es el primer grupo en conquistar simultáneamente el Billboard Artist 100, Billboard 200, Billboard Hot 100, ya que se abre en la cima de las últimas listas con B y Life Goes On respectivamente. Además, Life Goes On es la primera canción cantada principalmente en coreano que encabeza el Hot 100 en los 62 años de historia que tiene la lista. Y Jin preocupa a ARMY en su cumpleaños. Jin recientemente estrenó su canción Navis en el marco de su cumpleaños, por lo que ARMY enloqueció. Sin embargo, al escuchar la letra comenzaron a pensar que el idol podría estar pasando por una etapa de depresión. Aguanto la respiración y me sumerjo en mi mar. Me enfrento a mi hermoso y triste llanto, a mi yo. En la oscuridad, narra en su canción. En su cumpleaños, Jin también realizó una transmisión en vivo y algunos de sus fans argumentaron que la voz del guapo coreano se percibía triste. Sin embargo, estos solo fueron algunos comentarios aislados y hasta el momento no ha habido información oficial que indique algún problema con Jin. Cada uno de los integrantes de BTS se dejan ver tristes. Todos los ARMY suelen preocuparse, ya que lamentablemente en Corea del Sur ha sido un gran constante que los idols atenten contra sus B, tal como ha sido el caso de Jonghyun, Suli, Jangya Jung, entre otros. Sobre esto Jin compartió en internet que no se ha sentido bien anímicamente, por lo que decidió compartir sus sentimientos a través de la música con todo su fandom para que pudieran comprender un poco sobre él. Para ser honesto, recientemente me sentí agotado. Creo que fue porque tenía muchos pensamientos sobre mí, confesó. Y estos son todos los proyectos que ARMY preparó para el cumpleaños de Jin. Uno de los integrantes de la exitosa boy band surcoreana BTS está por cumplir años. Y es por ello que ARMY ha preparado increíbles proyectos y muchas sorpresas para celebrar el cumpleaños de su idol favorito Jin, quien cumplirá un año más el próximo 4 de diciembre. Anteriormente, se había dicho que el cantante sería uno de los primeros artistas del grupo de K-pop que tendría que hacer su servicio militar, pues cumpliría 28 años de edad. Dos años menos al nuevo límite de edad impuesto por el gobierno surcoreano. Y es que por ser una fecha tan especial para sus fiel fans, sus fans han puesto su mejor esfuerzo y dedicación para celebrar el cumpleaños del cantante de BTS, por lo que han compartido algunas sorpresas para consentir a su idol favorito. Uno de los proyectos que han compartido los fans es con sede en Cusco, Perú. Es que convocaron a las demás fans para que se tomaran fotos simultáneas abrazando la luna. Aquellas fotos servirían para un video para celebrar su cumpleaños. Mientras que las fieles fans de China han estado emocionadas, pues durante la primera semana de diciembre, Hyundai proyecta asombrosos videos del festejo. Pero lo que más sorprende es que sus fans podrían escuchar las canciones en solitario que ha grabado Seok Jin. De igual forma, las ARMY organizado por chilenas dieron a conocer el proyecto Happy B-Day Jin, que consiste en compartir a través de Twitter diversas fotos y videos para celebrar el día especial del artista, mientras que las fans de Colombia harían un proyecto benéfico. Una de las sorpresas que ha tenido muy emocionadas a las ARMY es que, por parte de la víspera del cumpleaños de Jin, el rostro del integrante del grupo de BTS fue proyectado en un gigante aviso de Times Square en Nueva York. El video se ha viralizado en las redes sociales y Super Junior aparecerá como invitado en Ask You Anything. El 4 de diciembre, el medio de noticias MK Esports informó que Super Junior había participado en la filmación de programas de variedades el 3 de diciembre y que E-Took no había podido participar por razones de salud. Más tarde ese día, una fuente de JTBC confirmó con Newsend que el grupo había terminado de filmar Ask You Anything y que E-Took no podría participar debido a su salud. Está previsto que el episodio de Super Junior de Ask You Anything se emitirá el 12 de diciembre. La última vez que el grupo visitó el programa fue para una aparición grupal en octubre del 2019. Super Junior está celebrando su quinceavo aniversario de debut y publicaron su décimo álbum en diciembre. Y BTS habla brevemente sobre sus amores, vidas y citas. BTS ha hecho recientemente una entrevista en profundidad con Square Dave Holmes, donde se habló de varios temas. Una de las cosas que hablaron brevemente fue sobre su vida amorosa. Dave Holmes compartió que hizo preguntas amplias a los miembros sobre las citas y de todos los miembros le respondieron diciendo no. Preguntas sobre las citas, preguntas amplias como ¿Eres tú? ¿Y hay tiempo? ¿Y puedes? Y la respuesta de todos ellos es bastante clara. No. De hecho, Junko compartió que dormir es lo más importante para ellos ahora, lo que implica que simplemente no tienen tiempo para salir. Lo más importante para nosotros ahora es dormir, dijo Junko. Suga siguió la declaración de Junko dando un comentario humorístico sobre sus círculos oscuros. ¿Puedes ver mis ojeras? Dijo Suga. RM luego concluyó hablando sobre sus vidas amorosas que giran en torno a ARMY, el fandom de BTS. Nuestra vida amorosa 24 horas 7 días a la semana es por todos los ARMY en el mundo, dijo RM.